Diego Lagomarsino, el técnico informático que le entregó al fiscal Alberto Nisman el arma calibre 22, con la que fue efectuado el disparo que le quitó la vida, ha roto el silencio después de varios días en el ojo del huracán. El que fuese colaborador cercano del fiscal ha aparecido ante las cámaras para desvelar informaciones hasta ahora inéditas sobre los motivos por los que le prestó la pistola al fiscal. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Y le dije, mirá, es viejo, es un arma vieja, es una 22, no sé de qué te vas a defender con eso. Dice, no te preocupes, es para llevar en la guantera, por si viene un loquito, con un palo y me dice traidor, hijo de puta. Lagomarsino dibujó a un Nisman inquieto y preocupado por las repercusiones de la denuncia que presentó contra Cristina Fernández y miembros de su gobierno por presunto encubrimiento de los atentados contra la AMIA de 1994, pero sobre todo preocupado por sus hijas. Y me dice, vos sabés lo que es que tus hijas no quieren estar con vos por miedo a que les pase algo. ¿Qué pasa? Yo soy padre, como la mayoría de ustedes se imagino, lo más importante que tenemos son los hijos. Él tiene un orgullo tremendo por sus hijas y me consta... La presidenta Cristina Fernández puso esta semana a Lagomarsino en el punto de mira de la opinión pública y de la investigación en curso. Con esta primera comparecencia pública, la defensa del informático pretende mandarle un mensaje a la mandataria que dice básicamente que si tiene pruebas contra él, puede y debe presentarlas ante la justicia. El abogado Maximiliano Rusconi, que ha asumido la defensa de Lagomarsino, ha dejado claro ante la prensa que su cliente en este momento solo está imputado por haberle prestado un arma a alguien que no era su legítimo usuario, un delito con una pena de entre uno y seis años de cárcel. El letrado ha adelantado que pretende demostrar que en el caso de su cliente, esto no constituyó un delito. Veremos si eso es un ilícito, ¿no? Porque el prestar un arma a alguien que no es legítimo usuario puede ser delito, una conducta típica, salvo que yo realice la conducta típica para colaborar con alguien que está sometido a un riesgo de vida. La fiscal que investiga la muerte de Nisman, Viviana Fein, ha confirmado que sobre Lagomarsino de momento nos recae otra imputación que la de haber prestado un arma a su jefe y que la investigación de la autoría de la muerte de Nisman irá a partir de ahora por otros cauces. Para CNN, Francho Barón, Buenos Aires.